Quiero referirme al tema de Julito Fulcar, que en el día de ayer anunció que iba a someter a Máximo Castillo Salas por difamación e injuria contra su hermano por el hecho de que él había dicho que Fulcar estaba en Estados Unidos más que por asuntos médicos porque estaba delatando, colaborando con unas informaciones en las cuales junto a los dos legisladores PRMistas estaditados por narcotráfico, estaban revelando que le entregaron una cantidad X millonarias de dólares a Eduardo Estrella, a Ignacio Paliza con la anuencia del presidente de la república. Había advertido Fulcar que iba a someter a la justicia. Nosotros habíamos dicho que la declaración de Máximo Castillo Salas era altamente temeraria y que en consecuencia él o tenía las pruebas contundentes o se estaba volviendo loco. Bueno, pues ayer Máximo Castillo Salas reaccionó inmediatamente y dijo que esperaba, sí, que lo sometieran a la justicia y que él tenía aún pruebas más contundentes. Ya en este tema hay que sencillamente esperar que se haga una realidad el sometimiento y que, bueno, en el juicio oral y contradictorio, como se dice, cada cual presente sus pruebas y se defienda a su manera. Y yo quiero insistir, primero destacar que Julito Fulcar hizo lo que había que hacer. ¿Se entienden difamados? Bueno, pues te someto. Porque la honra de mi familia y especialmente la de un político es sumamente fundamental para poderse mantener en la palestra pública y poder seguir avanzando políticamente. Porque al que le deterioran su imagen a esos niveles, evidentemente que va pidiendo fuerza para tener algún tipo de oportunidad en el ámbito político. ¿Y Paliza y Eduardo? Voy para allá, voy para allá. Pero todavía Eduardo Estrella, a quien acusaron de haber recibido 15 millones de dólares, a Paliza, de quien acusaron de haber recibido 3 millones de dólares del narcotráfico para la campaña y el presidente de la República, quien supuestamente refrendó ese dinero, el obsequio de ese dinero, yo creo que deben de responder. Yo espero que estos tres personajes de trascendental importancia en la política dominicana, porque hablamos del número 1, el presidente de la República, el número 2, el presidente del Senado y, desde el ámbito de la República Dominicana, el número 1 es el presidente de la República. Pero en realidad, en la concepción filosófica constitucional, el número 1 es el presidente del Senado. Porque el primer poder del Estado es el poder legislativo. Y además hablamos de, en el poder ejecutivo, el número 2, el administrativo. Y además, el presidente del PRM. ¿No estamos hablando de dos de tres poderes legislativos? No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas mayores. Que solamente en un paisito bananero como este, batatero, no ocurre nada. Y bananero. Y bananero, dos cosas, al mismo tiempo. Solamente en un paisito como este no ocurre nada. Así que yo, primero, entiendo, no es que lo felicito, es solo de rigor, Julito Fulcar y Roberto Fulcar también, al anunciar el sometimiento a Máximo Castillo Salas. Vamos a ver, porque Máximo Castillo Salas reaccionó inmediatamente con una seguridad que impacta. No, no es que me sometan. Yo tengo pruebas, las tengo todas. Y voy a presentar más. E incluso, dijo, el Ministerio Público va a tener que someter a Roberto Fulcar, porque las pruebas que yo tengo de corrupción en educación son terribles. Tú sabes que cuando él dijo eso, a mí me llamó la atención y hasta pensé que él está recibiendo informaciones de ahí dentro. Me dio beso. Bueno. ¿Del Ministerio Público? Sí, no, del Ministerio de Educación. El tema es que yo felicito, y reitero, no felicitar, hizo lo debido, Julito Fulcar, hizo lo debido, Roberto Fulcar, al autorizar ese sometimiento a la justicia. Pero yo todavía estoy esperando la respuesta del Presidente de la República, Luis Abinader, del Presidente del Senado, Eduardo Estrella, y del Presidente del PRM, y Ministro Administrativo de la Presidencia, Ignacio Paliza. Porque las acusaciones que hizo Máximo Castillo Salas, aunque aquí no se le haya dado la trascendencia, que amerita, son terribles. Serían reacciones de los dos presidentes de las Cámaras Legislativas, y en el caso del ex presidente de la República, inclusive de quienes trabajaron su campaña. Pero siempre dije, y ahora digo, ojalá no sea así. Siempre dije que nadie se va a aventurar a hacer una denuncia de tal magnitud sin tener una prueba. Yo quisiera también ver esas pruebas. Deben ser pruebas contundentes, porque no se está acusando a una persona de haber movido un palo, de haberle dado una patada a un perro. No se está acusando de eso, es una acusación muy seria, muy grave. Y nadie se va a aventurar a hacer una acusación. O sea, lo que ha hecho Julito Fulcar, la familia Fulcar, ha sido bien. Hay que reconocer que han actuado como debe ser. Ahora, las investigaciones habrán de hablar, porque habrán de iniciarse un proceso de investigación. Profundo. Que desmonte todo esto, que descarte, que ponga las cosas en su lugar. Y los otros habrán de reaccionar también. Claro, pero dijo Fulcar en esa red de prensa anoche, ayer, que a través de esta acción van a llegar al dueño del circo, porque el payaso es Salas y entonces obviamente el circo siempre tiene un dueño y van a través de él a llegar al dueño del circo. Que se entiende que el títere, el títere lo manejan, el dueño del circo.